descritos en este proyecto de ley, ya está en el Código Penal. ¿Pero saben qué trae la respuesta concreta? Es un carabinero que llega cuando se le llama. Es una comisaría que responde el teléfono cuando hay una emergencia. Y resulta que eso no nos interesa. Vamos a generar una cantidad de burocracia para intervenir culturalmente a la sociedad. Pero la verdad es que no tenemos el elemento ni siquiera para despachar ayuda a aquellas que la necesiten en un momento de urgencia. Los fiscales están completamente superados. Las cárceles completamente saturadas. Ustedes hablan de seguridad y de violencia. Yo les voy a decir una cosa. No solamente las mujeres viven violencia en este momento, los hombres también. Toda nuestra población está viviendo los niveles de violencia como no se habían visto jamás. Y la ley está ahí. La ley prohíbe matar. La ley prohíbe maltratar. La ley prohíbe, prohíbe, prohíbe. Pero no tenemos a nadie que vaya e implemente la ley y castigue a quien viola la ley. Y aquí nos dedicamos entonces a tramitar proyectos que lo que hacen no es nada más que generar una superestructura ideológica para algo que hace mucho tiempo ya está, pero que no se cumple. Que no se cumple. Cuando hay una mujer que es violada y quiere hacer una denuncia, no tiene que él escuche. Y sin embargo, la ley dice que el fiscal tiene que escuchar y tiene que actuar. Pero nosotros, en vez de hacer funcionar el sistema, ponemos cada vez más leyes, cada vez más normas. Y no es correcto que todos los hombres sean malos o sean buenos, o las mujeres todas sean buenas o sean malas. Aquí vamos a encontrar de todo. Y siempre. Pero lo que sí necesitamos es un trato por parte del Estado que restaure el imperio de la ley y los derechos de aquellos que ven violentados por terceros. Entonces, yo digo, ¿esta ley va a recuperar o va a mejorar la situación? No lo va a hacer porque no hay nadie que lo haga. No hay nadie que lo haga. Porque nuestro aparato estatal no está funcionando. Porque no estamos persiguiendo a los violadores. Porque no estamos persiguiendo a quienes cometen delitos, a quienes matan a los niños en las esquinas de las calles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué le estamos vendiendo al público? ¡Humos! Esto es humo mientras no exista la fuerza del Estado para proteger no solo a las mujeres, a los hombres, a los niños, a todos los ciudadanos que vivan en nuestro país. Dejemos de vender humo. Muchísimas gracias, señor presidente.